Si vamos a hacer la pirámide, vamos con Adora, ¿no, tío? Una Dorita por aquí. Es posible que fallemos, ¿vale? Porque no tengo mucha idea de cómo vamos a hacer esto. Vale, es posible que funcione. Adora, ¿con qué va bien? Con el ninja. Yo asumo que si pongo esto sí que podremos ahorrar para Adora. Así que hoy, 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 hoy lo ponemos. Igual hemos tardado un poquito de más en poner Adora. No sé si esto era necesario, pero vamos a ver si no es necesario, tío. Porque si no es necesario, creo que podemos poner Adora mucho antes. Y poner Adora mucho antes es expitio. Oh, no. No se puede. Qué lástima por uno, ¿eh? Vale, pues no se puede, gente. Hay que ir por aquí. Es lo que tiene Chimps, gente. Aunque si lo pongo aquí... Eh, mucho mejor así, ¿eh? Ah, mira, este se ha colado aquí. Vale, pero igual es más barato poner dos monos darderos. O sea, esto hay que probar, ¿vale? Gente, no lo sabemos aún. Yo nunca me he intentado pasar Chimps aquí. Sí, una ronda más y podemos poner Adora. Sí que es más barato esto, ¿eh? Pero los amarillos, ¿qué? Ah, se los han hecho bastante bien. En la ronda 11, una Adora. Lo veo finísimo. Colocamos como... Mira, Adora sí que atraviesa paredes, tío. Bueno, la voy a poner aquí abajo, pero como aquí pegada. Grandísima Adora, la verdad. Adora, obviamente, vas al fuerte. Vale, vale, se viene la estrategia, gente. Ahora, ¿cómo veis poner aquí un ninja para que tenga rango? Y un alquimista justo aquí, que el alquimista da igual el rango. Y básicamente hacemos la del ninja alquimista, nada más empezar. Y entre estos dos se cargan todo, camuflados y emplomados. No camuflados y emplomados, pero cuando le pongamos el alquimista sí. Vale, ¿y qué vamos, tío? Si ponemos a Adora, que es una maga, vamos con magos. Con magos es que acaba siendo... Me acaba resultando más aburrido. Tío, en este mapa, este no es Dios. Uy, muchas ganas de poner esto, ¿eh? Uf. Tiene que estar aquí para que sea como última opción, para que la propia... No, ¿qué coño, tío? Aquí abajo está bien. Incluso aquí, te diría más. Todos los balloons van a pasar por la misma zona, ¿vale? Y eso me sirve aquí. Ya no existen antimagias, ni existen emplomados. Venga. Y ahora sí que vamos a pensar... ¡Ah, qué cabrón, qué basto, tío! ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia, tío! Es que es una locura, ¿eh? Vale, vamos a poner ya una alquimistita por aquí. No quiero que le dé al druida. Que le dé a estos dos. Vale, ¿y qué hacemos más, gente? ¿Cuál es el plan? Es que siento ya que todas las torres las he usado demasiado. Vale, pillaremos esto y ya podremos jugar un poquito. Ya seremos unos jugones. Igual ahorramos ya con eso hasta esto, ¿sabes? Todo lo que viene camuflado va a poder este. Voy a tirar esto. ¿Qué rango tiene? Buen rango, la verdad. Buen rango, buen rango. Vale. Ahora es momento ahorración. Me están dando ganas de ir a por el dam, tío. No sé si es posible. Creo que no. ¿Qué podemos usar, tío? Vale. Y si usamos el mago, pero en vez de ir por aquí, vamos por el medio. Eso sí que me gusta. No sé, tío. O sea, se me ocurren muchas formas de ganar, pero ¿cuál es la forma de ganar más divertida? Mira, ¿sabes qué? Voy a intentar sacar el dam, tío. Y si perdemos, hemos perdido. Tengo miedo ahora mismo. ¿Puede que perdamos aquí? Nah, ni ya puede, ni ya puede. Nah, ni ya puede, tío. Qué basto, qué bien va, ¿no? Esto sigue yendo muy fino, ¿eh? Poca broma. Qué rango más bueno, ¿eh? Tengo miedo aquí, ¿eh? ¿Perdemos? ¿Perdemos? Perdemos. ¡Qué fuerte! ¡Oh! Perdimos en la 60 con 32.000, ¿eh? Se fue a la verga. Bueno, a ver, la estrategia está muy bien y se puede usar. Sabemos que tenía 32.000 de ahorro, ¿vale? Lo raro ha sido no haber perdido antes. Te lo digo. Vale, vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Me ha gustado. Voy a colocar este cañón. Porque tanto para la ronda 63 como para la BFBS me va a venir muy bien. Este va a ser, gente. Y lo ponemos por acá. Por aquí en medio porque tiene el alquimista, ¿vale? Y yo creo que así va a ir muy bien. Tengo miedo, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué de pronto esto? ¿What? ¡Wow! ¡Wow! ¡Que se cuelan! Pero si antes se la ha cargado. El bufo, tío. Se ha compartido el bufo con el cañón y se ha ido todo a la mierda. ¡Qué fuerte! ¡Hostia! Con una monoldea en vez de un cañón igual es mejor plan. Más caro también te lo digo, pero igual es mejor plan. Creo que aquí ahora está muy bien porque cuando usen la habilidad, fíjate, pilla bastante más mapa. Creo que me gusta más la posición de aquí ahora, ¿sabes? Vale, gente. Vamos a rezar para que esto sea suficiente. Ok. ¡Bam! Venga. Y ahora aquí y aquí. Y con esto sí que vamos a intentar dejarlo hasta la ronda 63, tío. Ah, pero es que las 63 no van a hacerlo ni de coña. ¡Oye! Estos niveles gratis para Adora, tú. No son muchos niveles, pero son niveles al fin y al cabo. ¡Buah! Esto es lo mejor, Adora en Chimps. ¡Qué guapo, ¿no? Y todas esas torres que luego en Chimps dejan de hacer cosas. Te sirven para subir un poquito, Adora, que me ha subido medio nivel. Oye, ya es medio nivel más de lo que tenía antes, ¿sabes? Por variar un poco, gente. Por pillar torres que no suelo pillar de normal. Vamos a pillarnos esta torre. Y con esta sí que vamos a ahorrar todo, ¿vale? Madre mía. Esto pega fuerte, ¿eh? Yo si la dejo aquí, pasan todos por el centro. Podemos ir de chill. 60. ¿La diferencia se ha notado o cómo lo veis, gente? Yo creo que se ha notado, ¿eh? Nah, han muertísimos todos. Nah, rondas en 3 fácil con esto. Cuando suba esto, sacrifico al puto ninja, tío. Lo digo muy en serio. Que Adora suba al máximo, chaval. ¿Qué nivel está ahora? El 10. A ver, no va a subir mucho, ¿no? Pero un nivelito igual se lo marca. ¿Cuánto vale esto? Claro. ¿Cuánto sube si esto vale 0? Será lo que me he gastado, ¿no? Aunque ponga que vale 0. ¿Te imaginas que no sube nada? ¡Bum! Se acabó la diversión para los balones, la verdad. Fíjate la cantidad de enredaderas que hay aquí, tío. O sea, la cantidad de enredaderas que hay aquí. Esto está ganado ya. Esto está ganado. Estoy planteando vender a estas dos y poner otra torre. Algo que reviente fuerte a los moabs. Porque todo lo demás, esto está ya hecho. ¿Y qué ponemos, gente? La cuestión es qué ponemos después. Por ahora, Adora, ¿a qué nivel vas? ¡Pum! Nivel 12. ¡Qué cabrona! Pongo un Pogu Akai y los llevo a todos aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! Gente, se viene Pogu Akai. Bueno, espérate que hay muchas cosas aquí que hacer. Fíjate cómo funciona este cabrón, tío. Es que nada puede pasar por ahí. Me va loquísimo, tío. Me va loquísimo. Me voy a poner que ataque a cerca, ¿vale? Es que en verdad cerca no, porque si se le cuela... Nada, tiene que estar en primero, porque la puede liar mucho. No estoy muy seguro del Pogu Akai, chavales. Lo que sí que estoy seguro es que el láser se la está marcando una barbaridad, tío. O sea, el cóndor lo vamos a poder subir a tope. Pero no había caído en todo esto, en lo caro que es hacer eso, tío. ¡Pum! Es que Adora ahora mismo no hace nada, ¿eh? La hija de perra, tío. Estoy por quitar, vender el alquimista. Igual no ha subido tanto por sacrificar. No sé cómo funciona Adora en Chips, la verdad. Y eso me está rayando. Vale, ya están todos. Solo falta el Pogu Akai. ¡No! A falta uno más. Me cago en mi vida. No nos da, no nos da. Le hemos cagado, gente. Le hemos cagado. Está carillo el Pogu Akai. No, hombre, no está carillo. Pero lo hemos empezado a pillar muy tarde. Teníamos que no haber pillado este y haber intentado sacar el Pogu Akai. Eso sí que podría haber funcionado. Vale. Ahora solo falta el Pogu Akai. Solo faltan... 32.000 en 8 rondas. Gente, hemos perdido, ¿vale? Vamos a hacer así. Va muy rápido, tío. Esa bola ha sido clavísima. Pero me quedo sin cosas. También quedan cada vez menos. Dios mío, la ronda 95 que se la han hecho. Con un par de huevos. 25.000, tío. Si tan solo pudiese sacar el puto Pogu Akai. ¿Por qué estás atacando al fuerte en vez de al primero, hijo de perra? Bueno, bastante bien todo, ¿eh? Bastante increíble como se acaban de hacer. Y me saco el Pogu Akai. Bastante increíble esta puta torre, tú. Y Adora. Adora ha hecho muchísimo. El cabrón del Pogu Akai no está pillando cosas, tío. El cabrón del Pogu Akai es... ¡Hijo de puta! Lo estaba viendo, tío. Digo, se está... ¿Por qué no está capturando nada? No puedo jugar con el Pogu Akai, tío. La última vez que juego con el Pogu Akai es Chimps. Pero ¿cómo se puede ser tan cabrón, tío? Adora. El carry es el ninja y el láser, tío. El láser tiene los mismos pops que Adora, tío. Y Adora con las habilidades se le ha marcado muchísimo. Qué fuerte lo que acaba de hacer el Pogu Akai. No vuelvo a usar esa torre en mi vida, gente. Vamos a pasarnos esto rápido, ¿vale? Olvídense de todo. Vamos a usar estrategias rotas y listo, tío. A la verga. Pero podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero aquí. Con ese barco y con el submonino y a chuparla, tío. Este lo voy a volver a poner porque ha sido increíble. ¿Cómo me ha jodido lo del Pogu Akai, tío? Cuando lo teníamos ya todo hecho, ¿eh? ¿Qué vas, todo? Estoy planteándome el no pillar el ninja, tío. El no pillar el ninja a tope. No sé cómo de buen plan podría ser eso. Suficiente como para poner yo aquí un barco y tal. Creo que sí, ¿no? Me la he jugado, ¿eh? Estamos siendo jugones, gente, en esta ronda. Adora esa habilidad, ¿eh? Nah, está hechísima. Es la habilidad ahora, tío. Vale, pues vamos a colocar esto. Es que así es. Luego lo vendo y pongo otras cosas, tío. O sea, lo vendo no. Lo sacrifico a Adora. Y aquí pongo un barco. Del tirón, ¿eh? Un helicópterito o algo. ¿Puedo poner aquí un helicóptero? Uy, sí que puedo. Pues ya está. De aquí no pasan, tío. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Que de ahí no pasen. Y luego, como pueda colocar... Igual vendo al ninja y pongo aquí uno de hielo, ¿sabes? Y a tomar por culo todo. ¿Qué hacemos con la 63, tío? ¿Lo intentamos con un sacrificio de Adora? Igual sí puede. Tengo miedo. Hostia, sí que... Es que este barco no tiene ningún tipo de sentido, tío. Se lo ha cargado todo el puto barco. La ronda 63 de chill, gente. Porque ya tenemos esto, si queremos. Pero hasta la ronda 80 creo que este me da como muchísima más seguridad. Luego a partir de la 80 este sí que es Jesucristo. Antes de la ronda 70... Bueno, en la próxima ronda seguramente ya tengamos este. Y que no sea en esta misma ronda, tú. Y... ¡Pap! Vale, ya está. Me encanta poder sacar esta torre tan fácil en chip. Es que esta torre siempre me ha gustado mucho. Pero antes era una mierda. Desde que le han hecho los cambios que le han hecho, tío. Esta torre da putísimo miedo, eh. Pon el Pogu Akai. Hmm. Hmm. Ponemos el Pogu Akai, gente. ¿Cómo lo veis? No quiero que esté en el rango del alquimista, ¿vale? Ese va a ser también clave ahora. Sobre todo para el Bad. Para el resto, entre estos dos creo que pueden facilito. Mira cómo va subiendo. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Mira aquí, mira los Pops. Mira los Pops. Está guapo, eh. No ha hecho ni falta, tío. No ha hecho ni falta. Estamos bien, eh. Ahora mismo con lo que estamos deberíamos poder acabar y ganar. Me gusta esto. Es como regalarle alcance. De una forma baratilla. A ver esos DDTs. Nah, se los revientan. No, vamos a ahorrar. DDTs, cuidado. Uy, ¿qué ha pasado ahí con los DDTs, tío? Uf, peligroso, eh. La ronda 95 no se va a poder hacer si no pillamos esto. Así que va a haber que poner monoldea. Quería aguantar para este, pero vamos a tener que pillar esto. Entonces no vamos a tener la habilidad que yo quería para la ronda 95. Lo cual es un putadón, pero bueno. Hostia, espérate. 34.000, eh. Igual me conviene... Uy, uy, uy. Igual me conviene aguantar, tío. Vamos a usar las habilidades de... De todo, ¿sabes? He usado todo ahora mismo. ¡Por Dios! ¡Dame esa puta! ¡Ese dinero, tío! Se han pasado la ronda entera. Mierda, tío. ¡Joder! Pues él es el más divertido de la ronda 95 con este. Bueno, pero hemos gastado todo, eh. No es el mejor de los planes. Te lo digo. Ahora sí. Ahora sí es la pollísima ese barco. Fíjate los pops que tiene y los con los que va a acabar, eh. Me mira cómo va reventando, tío. No voy a gastar nada más porque quiero que se recarguen las habilidades para la ronda 98. La ronda 98 da miedo. Para esos DDTs. A ver, tampoco es la grandísima cosa, ¿no? Pero tenemos muchas cosas para hacer aquí. Podemos poner ya está esto, tío. Pongo un Batman. ¡Joder, cabrón, tío! No cabe. Perro. No llega. Llegará. ¡Batman! ¡Boom! ¡Batman! Vámonos, baby. ¿Batman con mucho rango? No, con mucho daño. Vale, Batman me sirve para todo un poco. Esa es la ronda 98. Me he preocupado bien poco, eh. Es que esta torre, tío, ¿sabes lo que te quiero decir? Mira, mira, mira los DDTs, tío. Que salen sin nada. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, mierda! No tenía que haber gastado esto, en verdad. Fuck. Bueno, no pasa nada, va. Dios, el rango de Adora es increíble. Guau, no veo nada, tío. Necesito ver los tics. Ahora da igual, ¿no? Aunque nos lo cargásemos mal, nos cargamos todo lo demás y ya está. Mira, 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 mira. Pero no pasa nada porque, mira, ¡up! Por eso se usa, ¿no? Eso lo hace el Tier 4 también. Gente, queríamos probar cosas raras. El Pogacay me ha jodido. Pues al final tenemos que ganar así y ya está. No pasa nada, tío. 200.000, ¿eh? En pocas rondas ha hecho ciento y pico mil. Bueno, no, se ha hecho 200.000, de hecho, en pocas rondas. Y este cabrón es MVP siempre, tío. Y Adora se ha quedado al nivel 16 la hija de perra, ¿eh? A ver, vamos a comprobar esto ahora. Está ahí. Yo vendo esta torre que es carísima. Vale, ha subido al nivel 20, así que... ¡Hostia, tú! De pronto Adora al nivel 20. De pronto está Adora. Cuidado, ¿eh? Pues está Adora en Chimps. Hostia, poca broma, ¿eh? Con ella. Ah, bueno, ahora mismo está bufada con el sacrificio. Vale. Digo, estoy flipando. Adora no es tan buena porque está bufada con el sacrificio. Ahora se le ha acabado el sacrificio. Y ahora pierde. Aguanta, ola hija de puta, ¿eh? Aguanta, tú. ¡Qué bestia! Mis 10 es para Adora, la verdad. Estaría guay probar en Chimps a Adora, pero sacrificando, ¿sabes? Metiéndole sacrificios para que llegue al nivel 20. Porque Adora a nivel 20 en las rondas altas es muy, muy buena, ¿sabes? En fin, gente. ¿Ha costado? Se ha hecho. Ha costado hasta que hemos decidido no pensar. Adora a nivel 20. ¿Están 엄청ando las enseñadas de Iván se nos anytime迎ta? ¿Bien? ¡Gracias por ver la excusa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!